Una mujer y dos hombres fueron heridos en medio de una riña protagonizada en el barrio Francisco Javier de Valledupar. Estas personas fueron identificadas como Kevin Andrés Guerrero, quien presenta lesiones en el rostro y el cuello, Javier Alfonso Ballesta Rivera y Marjorie Paola Ballesta Rivera. Cuando disfrutaban de una fiesta en la invasión Francisco Javier de Valledupar, una riña múltiple dejó como saldo tres personas heridas con armas cortopunzantes, siendo las causas materia de investigación para las autoridades. Las personas heridas fueron Kevin Andrés Guerrero, quien presenta lesiones en el rostro y el cuello, Javier Alfonso Ballesta Rivera con herida en el glóbulo superior izquierdo y Marjorie Paola Ballesta Rivera, quien presenta una herida en el brazo izquierdo y otra en el tórax. Los tres heridos fueron trasladados a Clínicas Médicos Limitada y Laura Daniela, donde reciben asistencia médica y su estado de salud es estable. Los afectados informaron las autoridades que para el momento de los hechos, un grupo de personas se encontraba departiendo en el barrio, originándose una discusión que terminó en una riña múltiple con personas heridas. Se presume que el consumo de bebidas alcohólicas fue el detonante de esta trifulca. Las autoridades policiales iniciaron ya las investigaciones para establecer responsabilidades en este hecho de sangre a partir de la denuncia de las víctimas.